Vamos en la parte, ahí lo vas a ver en pantalla para que quieras ir tomando algún apunte. Como veíamos durante las semanas y hoy vamos a comenzar la evolución de la teoría administrativa, ¿sale? Para que podamos entender cómo fue evolucionando con el paso del tiempo. Nada más recordar, acuérdate que llegamos a lo que a la revolución industrial, ¿te acuerdas? Que ese fue como el punto de partida para que iniciara la teoría de la administración científica, donde ya podíamos hablar de una manera más general, más científica, más académica del concepto de administración, ¿sale? Sí. Entonces nos enfocamos en eso y bueno, ahí está la evolución de la teoría administrativa desde 1903 hasta 1972. Vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Sale? Y bueno, por eso no te dejé como apuntarlas porque poco a poco vamos a irlas estudiando, ¿sale? Ok. Entonces empezamos con la teoría de la administración científica. Ahora sí, si quieres ponerle ya de título. Bienvenido, Iván. Estamos viendo la evolución de las teorías administrativas. Y empezamos con la administración científica, por si gustas tomar notas, Iván, ¿sale? Entonces, chicos, bueno, la administración científica, vamos a ver que Taylor fue el precursor de la denominada escuela cuantitativa o matemática, ¿sale? Se basó, se basó en la concepción del hombre económico, solo busca satisfacer sus necesidades y aplicó el método científico para mejorar los métodos de producción en el taller, principalmente a través de estudios de tiempos y movimientos, ¿sale? Entonces, primera cosa, Taylor fue el fundador de la administración científica. Número dos, bueno, le puso escuela cuantitativa o matemática. ¿Hasta acuerda, Erick, que la última vez platicábamos de la importancia de las matemáticas y de los métodos cuantitativos en la toma de decisiones? Tú vas a aprender, porque seguramente llevarás una materia que se llama así, métodos cuantitativos, y vas a aprender, Erick y Iván, a tomar decisiones desde la matemática, ¿sale? Cosa que no estamos acostumbrados. Entonces, esa es una materia muy interesante y te vuelvo a decir, como que más la usan los ingenieros industriales, pero, como verás, no debe ser indiferente a los administradores, ¿sale? Como todo, pues, dentro de la administración, el hombre busca satisfacer sus necesidades, es un hombre económico, como ya habíamos conversado, creo que en algún momento, la parte de la economía, la economía estudia los recursos escasos que tenemos y cómo vamos a satisfacer esas necesidades, ¿sale? Y aplicó un método científico, eso es lo más importante, porque si recuerdan, Iván y Erick, lo que estuvimos viendo es que, desde la prehistoria, pues, el hombre ha trabajado en equipo, el hombre ha trabajado en sociedad y se han repartido funciones, pero no había habido nada claro ni establecido de roles y especialización hasta que llegó la revolución industrial y con ellos los primeros conocimientos como esto. Entonces, establece un método científico y él su clave es esta lógica de tiempos, movimientos, es decir, ¿cómo produzco? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo lo hago? Entonces, ya Taylor da una introducción, los primeros pasos a la administración ya formal. Ahí se ve un mapa conceptual muy interesante de la teoría científica, como dice el exponente Taylor, sus principales técnicas científicas es la observación y la medición. Esto ya es muy importante porque, si le quieren dar un pantalla, o saben que él se lo subo ahí a la plataforma, ¿sale? Para que no se preocupe. Aquí ya Taylor empieza a hablar de, pues, la observación, de la medición, que ya son rasgos propiamente de la administración, ¿sale? Luego Taylor, pues, tiene, obviamente tiene sus principales críticas. Algunas personas no están muy de acuerdo con el mecanismo. Otras decían que era, estaba muy metido en la onda de la especialización en el trabajo y un enfoque completo en la administración. Pero, ¿cuál era el objetivo principal? No me detengo mucho porque todas las teorías, en todas las carreras, en toda la historia, pues, siempre tiene alguien que tiene objeciones, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando, estipulamos procesos y alguien siempre va a decir, ¡ay, podemos hacer esto diferente! ¡Podemos hacer esto! ¿no? Entonces, esa parte siempre va a existir. Lo importante es que nosotros podamos tomar los buenos comentarios y poderlos implementar. Y luego que no, pues, hay que dejarlo atrás en eso, ¿no? En este caso, Taylor, él creía en esto sumamente. Entonces, el objetivo principal de Taylor era eliminar el desperdicio y las pérdidas. Para ello, determina en forma científica los mejores métodos y técnicas para realizar cualquier tarea y seleccionar, capacitar y motivar a los trabajadores. Cualquier persona, Iván y Eric, yo creo que ustedes, que ya a lo mejor lo han vivido en el trabajo, no hay algo que le haga más daño a una empresa que las pérdidas, ¿sale? Que las famosas fugas de dinero, fuga de material, el desperdicio de algo. ¿Por qué? Porque, pues, todo eso es dinero, se traduce en dinero, ¿no? Entonces, es importante poder detener esas fugas y Taylor se enfocaba en eso. Entonces, en su planeación, en su metodología, pues, puso, dijo, tengo que seleccionar bien a mi personal, capacitarlo bien y motivarlo para que me esté haciendo el trabajo correcto, ¿no? En esta semana tuve la oportunidad de conversar con unos dueños de una universidad y, este, que está en expansión y me comentaba el dueño, ¿no? Me decía, ¿sabes qué? Quiero, quiero poner gente, me preguntaba mi opinión, en la que yo le pague más dinero en los puestos directivos, porque él traía un sueldo ahí como de 10 mil a 12 mil y me decía, ¿cómo ves que le ponga, pues, unos 25? Pero el chiste es que estas personas me ayuden a sacar adelante a la universidad, a que crezca, que le den orden, ¿no? Y él tenía mucho concepto este de Taylor, ¿no? O sea, estoy teniendo pérdidas bajas por estar pagando un sueldito y no tener motivado a mi trabajador ni tenerlo capacitado. Entonces, él solito está diciendo, creo, creo que el tema aquí que voy a hacer yo es poder dar un clic en eso y contratar a alguien, pagarle mucho mejor y poder, este, lograr los objetivos que quiero, ¿no? Porque estoy perdiendo alumnos, estoy perdiendo material. Entonces, vean cómo esta parte de Taylor hoy en día aplica al 100%, ¿sale? Y él tenía cuatro principios. Número uno, estudiar cada tarea creando una ciencia de ella para hacerla mejor, ¿no? Que entre más tú practiques algo, entre más tú conozcas esa parte en la que te vas a volver especialista es mejor. Lo que dice Taylor. El trabajador debe ser bien seleccionado y adiestrado, que es lo que decíamos, ¿no? En esta capacitación, en esta captación del personal, la que te da las personas con el perfil adecuado. Y, obviamente, constantemente estarles dando capacitación. Cosa que a muchas de las empresas se les olvida hacer, trabajar con sus, en una universidad con los maestros, estarlos capacitando, estar, este, viendo que estoy seleccionando al personal adecuado y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, que también es bien importante, porque le da soporte a la universidad y a los procesos, ¿no? En tercer lugar, el personal directivo debe colaborar con los trabajadores para que el trabajo se haga, según su ciencia, sistema de control, ¿no? Entonces, el personal directivo debe estar de lleno con los trabajadores para que lo que él ha impuesto, su sistema de trabajo, se lleve a cabo de esa manera. Pero no lo va a lograr de otra manera más que estando ahí, ¿no? Eso se le llama sistema de control. Desde ese punto de vista, lo manejaba Taylor. Y número cuatro, división de trabajo y responsabilidades entre los trabajadores y administradores, ¿no? Que yo les decía, es la especialización de, como dicen, cada quien, zapatero, cada quien a su zapato, ¿no? Entonces, cada uno tiene que tener una buena división, el tener la vista para decir, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para el otro. Y entonces, sí, podemos tener una división del trabajo correcta, ¿no? Fíjense que esto empieza a romper un poquito con la nueva industria que, por ejemplo, aquí yo tengo contactos conocidos en Kellogg's y en otras empresas donde, curiosamente, se acercan con Iván y le dicen a Iván, ¿sabes qué, Iván? Ven, te vas a trabajar seis meses en RH. Y después de seis meses te vas a ir a Mercadotecnia. Y después de seis meses te vas a ir a Producción. Y después de seis meses te vas a ir a Ventas. Es como un proceso, una capacitación en toda la empresa porque quieren gente multitask, ¿no? Multitareas. Ya no está el tema de, tú eres bueno para esto y eso. Eso empieza a ser hoy en día. Entonces, si tú de repente no manejas todo, pues vas a tener un problema, ¿no? Conozco gente en Sambors, en Lumen y este tipo de oficinas que pasan por todos los departamentos. El de oficina, el de papelería, el de tecnología. Porque tienen que conocer todo, cortar papel, etcétera. Por eso es que hay críticas para Taylor. Porque dicen, hombre, es que metes a Erika, Iván, Aarón, en una situación en la que únicamente lo estás especializando en algo y estás impidiendo su crecimiento. O sea, podría ser una crítica, ¿no? Pero bueno, esto es lo que Taylor nos aporta. Y si se dan cuenta, como primer ley de la administración, es muy buena. Ya tiene un orden, ya tiene una metodología, ya tiene un objetivo y tiene principios muy claros para que esto se lleve a cabo. Vamos hasta aquí bien, chicos. ¿Sí? Ok. Luego viene la teoría científica, administración científica, y aquí vienen los principales representantes de la administración científica, que viene siendo Taylor, Barth, Gantt, Emerson, ¿sale? Y bueno, ahí están los años en los que vivieron. Esto es un cuadrito para que ustedes puedan ver los representantes, los que continuaron bajo la escuela de Frederick Taylor. Ahora bien, venimos a otra teoría. Después de la administración científica, surge otra teoría. Ojo, el hecho de que surja otra, o que haya varias, Eric, Iván, Aarón, no significa que desaparezca la administración científica. Yo se los dije desde que los conocí. Todas estas teorías, tú las tienes que ir grabando, Eric, Iván, Aarón, porque tienen que tener la capacidad de entendimiento, es decir, ¿en qué momento me sirven los postulados, los principios de Frederick Taylor de la teoría de la administración científica, donde hace división de trabajo por especialización muy clara, y dónde puedo ocupar la teoría de la burocracia, ¿sale? Entonces, son distintas teorías que hoy en la actualidad nos pueden ayudar en mucho. ¿Qué dice la teoría de la burocracia? Es una reacción ante las deficiencias de las teorías clásicas y desde las relaciones humanas. Surge de la necesidad de administrar adecuadamente el trabajo realizado en las grandes empresas post-guerra. Por supuesto, terminando la Segunda Guerra Mundial, pues queda devastada Europa, Estados Unidos comienza con el Plan Martian para la reconstrucción de toda Europa, y empieza a invertir, pero vemos que hay deficiencias entre las teorías clásicas, las que acabamos de ver ahorita, y las relaciones humanas que son tan importantes, ¿sale? Porque si no estamos bien, a gusto, en un trabajo, pues vamos a tener un problema, y sobre todo se presentó esto en la post-guerra, porque hubo mucha industria, hubo mucho trabajo, pero no había, este, había cosas que mejoran, ¿sale? Entonces, ahí está el mapa conceptual de la teoría burocrática, donde el exponente es nada más y nada menos que el gran sociólogo Max Weber, y Max Weber tiene un concepto, dice, de la teoría, se refiere a una organización grande y llena de trabas con trámites excesivos y morosos para algunos pensadores de las ciencias políticas, ¿no? Entonces, para Max Weber, la empresa era una organización llena de trabas con trámites muy excesivos y morosos para algunos pensadores de la ciencia política, ¿no? Entonces, empieza él a tener este concepto de, vamos a quitar el papeleo, vamos a agilizar todo esto, ¿no? Entonces, Max Weber, como dice, es un expreso, trabaja con la economía y la psicología en este aspecto. Ahora, ¿qué características tiene la teoría burocrática que ustedes las tienen en pantalla? Bueno, vamos a regirnos por normas y reglamentos, una comunicación formal, una división racional del trabajo, impersonalidad en las relaciones, autoridad y jerarquía clara, procedimientos estandarizados de trabajo, promoción por competencia técnica, administración de especialistas, profesionalización del trabajo, el comportamiento de cada trabajador se vuelve, de cada trabajador se vuelve previsible. Entonces, lo primero que hace es establecer Max Weber que en una empresa tiene que haber normas y reglamentos, ¿sale? Para quitar las trabas y que todo sea en orden, debe haber algo que nos conduzca. Número dos, debe haber una comunicación formal. Hoy en día, ¿cuál es una comunicación formal? Pues un correo electrónico, una llamada de tu jefe, todo lo que tuviera que ver con comunicación formal para evitar malos entendidos. Tiene que haber una división, sigue acentuando Weber la división del trabajo, pero más racional, más pensada. Impersonalidad en las relaciones, esto es bien importante, jóvenes, porque lo que propone Weber es, ¿sabes qué? Vienes a trabajar, Erick, ¿no? Aquí no vienes a ser amigos. ¿Cuántas veces nos lo has dicho? Yo creo que Iván lo ha escuchado muchísimo, ¿no? Aquí yo no vengo a ser amigos, yo vengo a trabajar. Y es lo que proponía Weber. O sea, no nos conflictuemos en las relaciones humanas porque aquí nadie viene a ser amigos, viene a trabajar y se acabó, ¿no? Entonces, eso es lo que propone Weber. También propone una actividad y jerarquía clara, ¿no? Donde quién es el jefe, quiénes son los jefes, quiénes son los subordinados, para que no haya ningún tipo de confusión, ¿sale? Procedimientos estandarizados del trabajo, los procesos son importantísimos, ¿sale? O eso ya grábanselo, Erick, Iván y Aarón. Porque si no tenemos procesos, manuales de procedimientos, pues nos perdemos. Es la verdad. Tenemos que tener procedimientos bien claros y bien establecidos, ¿sale? Ahora, por supuesto, promociones para el trabajo, claro, dependiendo de tu avance. Por eso yo les decía a Erick, Iván, Aarón, que te estás integrando en las otras clases, es que estamos en la cuarta transformación industrial, donde todo lo digital, todo lo de las tecnologías es lo de hoy. Ya no basta con ser un buen administrador, no basta con saber de finanzas, de contabilidad, de mercadotecnia, no basta con saber ser un buen planeador, un buen supervisor, no. Hoy en día nos especializa la tecnología, tener que meternos a temas donde a lo mejor voy a tener que estudiar un diplomado, una maestría, un curso de manejo de las tecnologías de la información, enfocadas a la industria. ¿Por qué? Porque me lo está pidiendo así. Entonces, entre más especializas, más competencias tienes, tienes más oportunidades de crecimiento. Por eso, cuando acabamos de estudiar, nunca la carrera es el inicio de un largo camino, ¿sale? Administradores, especialistas, ¿qué es lo que dice? Hoy en día, desafortunadamente, de repente algunas personas contratan gente y lo ponen a administrar en este circuito de, no, pues tú aprendes de todo, espérate, pero también por eso estudiamos una carrera. Si van viendo cómo, si analizamos a Taylor y a Weber, podemos encontrar cosas muy buenas de Taylor, muy buenas de Weber y muy malas de Taylor y muy malas de Weber, ¿no? Porque es importante que te quedes como que digas, híjole, este sí me aplica, esto no me aplica por el momento, ¿sale? Y del comportamiento de cada, obviamente, profesionalización del trabajo, eso sí, eso sí. No podemos meter a gente con prepa a hacer cosas. O sea, desafortunadamente los bancos, por ejemplo, caen en eso, no sé si les pasa a Eric, Iván y Aarón, que tú llegas a un banco y de repente volteas y dices, ¿quién me está atendiendo? Tú una bola de chavos, chavititos, ¿no? Y oye, y mi fondo, ¿y si sabes tú de inversiones? No, yo acabé la prepa. Entonces, ¿cómo me puedes vender un fondo de inversión si no tienes una idea de cómo funciona, ¿no? y cómo son mis rendimientos. Entonces, esto hace mucho daño. Por eso, en este caso, Taylor y Weber tienen razón. ¿Cómo vas a poner un chavo de prepa a vender fondos, ¿no? De inversión. Estamos mal, ¿no? La otra vez fui a la farmacia aquí por un medicamento y este, y de repente volteo y también rodeo de chavitos, chavitos, ¿no? Entonces, si yo tengo alguna duda con una medicina, pues no son ni químicos, no son ni químicos. Entonces, ¿cómo, cómo me pueden dar una asesoría si no lo saben, ¿no? Entonces, es importante que veamos que esto tiene que tener seriedad, chicos. El comportamiento de cada trabajador se vuelve previsible, claro, porque tú al tenerlo bajo un proceso, al estudiar su psicología, su manera de pensar, pues ya lo perfilas y puedes ver cómo trabaja, ¿sale? Entonces, ya vimos la administración científica con Taylor, sus enunciados, sus pronunciaciones y veamos la burocrática de Weber con sus premisas. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Sí? Ok. Le vamos a dar al siguiente, que es la teoría clásica. Ahora, la teoría clásica surgió en Francia y se difundió rápidamente por Europa. Se caracterizó por el énfasis en la estructura, fíjense bien, que una organización debe tener para lograr la eficiencia. ¿Se acuerdan, Eric, Iván, Aarón, ya llegaste un poquito tarde, pero escucha las clases, que cuando desmenuzamos el concepto de administración hablamos de eficiencia y eficacia, ¿se acuerdan? Esos son lo que comemos los administradores todos los días. Si no somos eficaces, si no somos eficientes, pues tenemos un tema, ¿no? Y aquí habla de formar una estructura para lograr ser eficientes, ¿sale? Este tuvo un enfoque normativo y prescriptivo donde están involucradas todas las partes. Y ahí está el mapita. Los exponentes ya son, en este caso, tres, que es Henry Fayol, Lindahl, Wurkig, Ludwig Gullig, ¿sale? Entonces, Henry Fayol habla de, en primer lugar, o vean su pantalla del lado izquierdo, habla, nos habla de la teoría de la organización, ¿sale? y pone aspectos y componentes. ¿Qué aspectos? Tiene seis, seis funciones, este, aspectos, tiene cinco cosas que hay que analizar. Número uno, las seis funciones básicas, el concepto de administración, proporcionalidad de las funciones administrativas, diferencia de administración y organización, principios generales de la administración, y en la teoría de la organización, ya propiamente, es la administración como ciencia, teoría de la organización, división del trabajo, coordinación y concepto de línea y staff, ¿no? Entonces, dentro de la teoría de la organización, ¿qué nos está diciendo Fayol? Tenemos que organizar, por pronto, una empresa es un conjunto de personas, es una persona moral que están trabajando ahí y que tenemos que vivir bajo una administración, una organización concreta, ¿sale? Donde tengamos una línea, un staff, un organigrama, gente que está trabajando o que haya una división de trabajo y que podamos ubicar ya la administración como una ciencia formal para poder lograr lo que veíamos antes, una eficiencia en todos los procesos administrativos, ¿no? Entonces, porque ojo, no me dejarán mentir, una cosa es ser administradores en el sentido propio de la palabra, hablando de finanzas, de contabilidad, dónde invierto, cómo administro estos recursos, a tener una organización correcta, ¿sale? ¿Quién va a administrar esos recursos? ¿Cómo los va a administrar? ¿Un contador? ¿Un financiero? ¿Un ingeniero industrial? Porque ya les dije que la ingeniería industrial es la administración para ingenieros, ¿sale? En segundo lugar, vamos a tener a Lyndall Workig y él habla de elementos y principios, ¿sale? Dentro de los elementos habla que tenemos que tener una investigación, una previsión, una planeación, una organización, una coordinación, una dirección y un control. Si se dan cuenta, ahí él ya está metiendo elementos propios de la administración, si se dan cuenta, ya estamos hablando de dirección, control, planeación, etcétera, ¿sale? Entonces, este es el panorama que debe de haber y yo estoy seguro porque no recuerdo, Eric, no sé si tú trabajas, Aaron, nada más, confírmeme si trabajas. ¿Sí? Ok. Entonces, Iván y Aaron no me dejarán mentir que esta es la teoría y que esto debería de ser, pero ¿cuánto nos falta en nuestros trabajos, chicos? Y no me dejarán mentir que realmente haya planeación. ¿Cuántas veces les ha tocado que diga a su jefe y no saben ni qué va a hacer esa semana? Sinceramente, ¿no? Oiga, jefe, ¿qué toca hacer esta semana? Pues, espérame, déjame ver, ¿no? Este, no hay una organización, no ponen a Iván en donde tienen que estar a la hora que tienen que estar. Posiblemente, sí, posiblemente no, no lo sé. Ustedes me dirán cómo lo han vivido, ¿no? O a lo mejor podemos tener planeación, organización, pero no hay un control que es la supervisión. Oye, ¿por qué no logramos objetivos si se planearon, si nos organizamos? Bueno, pues es que nunca revisaste que se llevaran a cabo, ¿verdad? Ese es otro tema, ¿no? Y bueno, y aparte necesitamos alguien arriba de nosotros pues que nos dirigiera, ¿no? Porque es un tema pues que necesitamos una dirección o no tuvimos una investigación o una previsión. Entonces, todos estos conceptos ya vienen con Urwick para que podamos nosotros establecer correctos principios administrativos. Ahora, ¿qué principios tenía Urwick? Especialización. Volvemos al tema. Ven como Taylor Weber y Fallol ahorita Urwick hablan de esta especialización, de esta división del trabajo. Es necesaria porque no puede hacer un mercadólogo todo ni un financiero todo. Habla de la amplitud de la administración y poder tener una correcta definición en ese sentido. Y por último, hoy vemos a Luther Gullick que igual tiene elementos, ya lo ven, muy parecidos los tres en cuestiones de planeación, organización, asesoría, dirección, coordinación, informe y presupuesto como Fallol, como Taylor y como Weber, pues también tienen críticas, ¿no? ¿Cuál es la crítica? Es el último recuadro, es, pues es un enfoque simplificado de organización formal, es decir, sentían que les faltaba más especialización, ausencia de trabajos experimentales, teoría de la máquina, enfoque incompleto de la organización, enfoque de sistema cerrado, ¿no? Igual, sus críticos, la gente que decía, híjole, esto como que está muy organizado, como que está muy estructuradito y es muy cerrado y no permite otras visiones y todo eso. Por eso yo les decía que no descanso en todo eso porque aún yo creo que Aarón si ha estado en alguna vez en una posición de liderazgo o ha estado bajo un liderazgo, no me dejará mentir, es que cada jefe tiene una visión, ¿no? Entonces, pues criticar eso pues si a él le da, si a él le da eficacia y eficiencia pues se va a decir esto funciona, ¿no? Entonces, ya ahora sí que corresponde a cada contexto de cada uno de ellos. Entonces, estamos terminando porque en dos minutos más se estarán conectando los chicos de comercio y entonces tenemos un tema, nada más déjenme ver si no me indicaron alguna otra situación acá. No. Entonces, me regreso con ustedes aquí. Hoy vimos tres escuelas. La de Taylor que es la administración científica, vimos la de Weber que es la burocrática y la teoría clásica con tres exponentes, Fayol, Urwick y Gullick, ¿sale? Entonces, estos son los temas. Aarón, te invito a que escuche las demás clases de ya conceptos muy claros de antecedentes, desmenuzamos el concepto de administración, estudiamos sus elementos, su universalidad y bueno, llegamos ahorita a este punto que tú ya estás integrando en muy buen tiempo que ya es el estudio de las teorías propiamente administrativas y su evolución hasta nuestros días, ¿sale? Entonces, nos estamos viendo en la siguiente clase y que tengan una excelente noche, chicos. Gracias. ¿Vente? Cuídate mucho, Erick. Mucho gusto, Aarón. Espero verte por aquí. Mucho gusto. Sí, aquí vamos a estar. Y este, Iván, pues, gracias siempre por el esfuerzo. Yo sé que en la chamba luego es difícil, pero gracias por tu esfuerzo. No, gracias a usted, profe. Cuídense mucho, que tengan excelente noche. Gracias, igualmente. Bye, bye. Bye. Hola, mi estimado Alfred, ¿cómo estás? ¿Listo? Bien, bien, profe. ¿Y usted? También, listo para darle. Seguimos con los temas de economía, ¿te parece? ¿De cuál? ¿De uno del viernes? Sí, exactamente. Sí, por favor. Porque ahí, este, necesito que le metamos más calor. Ahí está. ¿Tú me dices cuando estés listo, Alfred? Es que pensé que era, íbamos a hacer la otra materia. Sale. Acuérdate que el viernes te dije que íbamos a ver hoy esta. No me quedas a chamaquear, Alfred. Ahí veo que no me, no me, no me pelas. Sale. Se te olvida. Ok, Alfred. Bueno, rápidamente un repasito. Empezamos a hablar de temas económicos que como licenciado en Comercio Internacional, Alfred, escuche lo que estoy diciendo. Como licenciado en Comercio Internacional, quiero que seas muy trucha en temas de economía. Antes de, de entrar a otras cosas, porque tú necesitas tomar decisiones y solo vamos a tomar decisiones desde la economía. Ya platicamos la vez pasada un poco de micro, de macro, cómo está dividida la economía y eso ya no hay mucho tema. Hoy quiero, la vez pasada, enfatizamos más en macro, pero hoy vamos a enfatizar en micro, ¿sale? Por si quieres ir anotando ahí de lo que venga. La microeconomía tiene varias ramas de desarrollo, mi querido Alfred, de las cuales los más importantes son la teoría del consumidor, la demanda, la del productor, la del equilibrio general y la de los mercados de activos financieros. Todo eso lo vamos a ver en esta materia, como yo te había dicho, ¿no? Tenemos que conocer, por ejemplo, Alfred, qué padre que puedas tú en algún momento asesorar a alguien de cómo hacer una exportación, como eso te lo voy a enseñar, cómo formular un, un, un costo de exportación, pero eso está padre saberlo, o cómo le puedes recomendar a un, a un, este, a una persona que vive en México cómo importar un producto, cómo calcular los impuestos, cómo clasificarlos, pero si no sabes de la, de la teoría de la oferta y la demanda, ¿estamos de acuerdo? Entonces, necesitamos ser asesores completos y licenciados en comercio completos y esos son temas que vamos a estar abordando. La micro, la microeconomía estudia el modo en que toman decisiones grupos pequeños, ¿te acuerdas que lo habíamos visto? Personas individuales, hogares, empresas, sector público y cómo interactuar formando o mantener un equilibrio económico a menor escala. Entonces, a diferencia de la clase pasada que veamos más temas más grandes, hoy estamos, estamos tomando los temas chicos, nos enfocamos en personas individuales, hogares, empresas y sector público y cómo toman decisiones, no sé si tú lo has hecho porque en mis clases nunca me gusta que sean así de sí, sí, es cierto, sí, sí, la microeconomía estudia eso. Lo importante es que tú lo empieces a aplicar en tu vida, Balfred, o sea, ¿cómo tomas decisiones a partir de la micro? ¿no? Porque no lo tomamos en cuenta, es, oh, pues vieja, hoy gané tanto, pues órale, hoy nos alcanza para pagar el agua y nada más, ¿no? Sí o no, Balfred, así somos todos, pero el chiste es que nosotros nos profesionalicemos y podamos crecer en eso, ¿sale? Ahora, en la microeconomía se considera Adam Smith como el fundador de este tipo de enfoque, fíjate, Adam Smith es el máximo representante del comercio internacional del capitalismo, ya ese nombre tatúa teló, ¿sale? Lo que es Adam Smith y David Ricardo vamos a comer, desayunar y cenar de ellos, porque ellos son los fundadores del capitalismo y cuando hablamos de una economía de mercado, Balfred, por eso es importante aterrizar estos conceptos, estamos hablando de comercio internacional propiamente. Entonces, Adam Smith es el fundador de este tipo de enfoque debido a que dentro de los parámetros económicos consideraba aspectos como precios individuales, costos de la tierra, el trabajo y el capital, ¿no? Te vuelvo a repetir, para exportar, importar, comercializar entre países, eso que te explicaba las primeras veces, ¿te acuerdas de las teorías del comercio en las ventajas comparativas y absolutas, pues tenemos que interpretar cómo se está manejando la tierra, cómo, qué costos tiene la gente que lo trabaja, qué capital lo tenemos. Entonces, Adam Smith dice, antes de meternos a asuntos internacionales, hay que entender lo local, ¿vale? Ok, la microeconomía identifica las propiedades notables de la eficiencia de los mercados, el beneficio económico de las acciones económicas de los individuos y los parámetros considerados relevantes hasta la actualidad, ¿sale? Estudia la forma en que las personas y las empresas, perdón, estudia la forma en que las personas y las empresas se relacionan en los mercados y conjuntamente determinan los precios de diferentes bienes y servicios. Todo eso vamos a aprender en esta materia, mi querido Balfred, cómo se forma un precio, el precio de un bien o un servicio en base a la oferta, en base a la demanda, no solo interna, tú ya tienes que pensarla externa, porque, Balfred, te voy a decir una cosa, yo soy asesor de empresas, yo te lo comenté, creo, y en la parte de comercio internacional, de repente me he encontrado con empresas que me dicen, estoy a punto de tronar, ya no tengo mercado nacional, ya la oferta se me cayó aquí, la demanda está a punto de estallar, estoy deprimido y le digo, ¿y ya exploraste mercados internacionales? Y entonces me dicen, ah, no, no, es que no sabía que podía hacerlo, ¿no? Bueno, pues así como haces un estudio aquí, pues hay que hacerlo allá, ¿sale? Pero muchas veces me encuentro, Balfred, que cuando estoy dando estas asesorías, la gente ni siquiera tiene un estudio adecuado de los precios, ni la oferta, ni la demanda, en su propio país y ya quieren exportar a otros, pues tan mal de la cabeza, porque hay que conocer la idiosincrasia del otro país, sus costumbres de compra, cuánto ganan allá, la oferta de allá, entonces, todo esto es bien profundo, escogiste la mejor carrera que podías escoger, sinceramente, en comercio internacional, tú acabando, mi querido Balfred, tienes una amplia variedad de empleos, solamente tienes que manejar muy bien el inglés, no se te olvide esa parte, empezar a invertir mucho en eso, ¿sale? Este, la microeconomía también va a estudiar los mercados donde operan los productores y los consumidores, como también la formación del precio y cómo se mantiene este en el mercado, ¿ya te fijas? Cómo se forma el precio y cómo lo mantenemos en el mercado, estudia la microeconomía, aspectos que estudian la microeconomía, se puede decir que abarca tres sectores de la economía y esto grábatelo a mí Balfred, producción y consumo, que es lo que te digo, oferta y demanda, el mercado, eso lo vamos a estudiar, los mercados de competencia perfecta e imperfecta y cómo se distribuye la renta, el salario, beneficio e interés. ¿Esto para qué me sirve como licenciado en comercio? No te estoy haciendo mucho énfasis, porque esto que aprendas ahorita Balfred, lo tienes que aplicar al exterior, ¿sale? Y es otro tema, porque ya te metes a estudiar la oferta y la demanda de Estados Unidos, el mercado de competencia, competencia, cómo está allá y cómo está distribuida la renta, el salario, nosotros vamos más allá como licenciados en comercio, ya no nos quedamos en lo nacional, nos vamos a lo macro, por eso te decía que vamos a estar combinando cuestiones macroeconómicas, microeconómicas, para formar un Balfred completo, un Balfred completo, ¿sale? La microeconomía tiene teorías donde se desarrolla de las cuales más importantes lo que te digo es la teoría del consumidor, la de la demanda, la de productor, la de equilibrio general y los mercados de activos financieros. Y hay otras que vamos a estar viendo, ¿sale? Las empresas no solo, por ejemplo, las empresas no solo ofertan bienes y servicios, sino que también demandan bienes y servicios para producir los suyos, ¿no? Entonces, eso se le llama el ciclo de la economía, ciclo de producción, porque a Balfred, ¿tú dónde trabajas, Balfred? Yo tengo mi empresa. Tú tienes tu empresa, tú generas empleo, tú generas ingresos, pero para eso necesitas generar, pero además que me están llamando, deja el cuelgo, ¿sale? Entonces, esos ingresos, tú necesitas gente que trabaja para ti, si no, Balfred, bueno, no sé si tengas gente que trabaja para ti y a la vez necesita gente que te esté comprando a ti, ¿no? Entonces, es bien importante este ciclo, ¿sale? Vamos bien hasta aquí, Balfred, te voy explicando bien, perfecto. Ahora sí, de lleno, vamos a entrar a la teoría del consumidor, ¿sale? La teoría del consumidor, que es igual a demanda, ¿sale? Entonces, este, vamos a estudiar primero la teoría del consumidor, si nos da tiempo, si no, el viernes vemos la del productor. Espero poder ver las dos ahorita, pero, si no, no hay, nos vamos corriendo. La teoría del consumidor, es igual a demanda. Dice el análisis del comportamiento del consumidor. Fíjate, tú y yo somos el monito que está ahí con la lupa, Balfred, nosotros estamos buscando, buscamos, compramos, evaluamos, satisfacemos, disponemos y satisfacemos las necesidades. ¿Qué buscamos tú y yo, Balfred? ¿Y en el comercio qué? ¿Para que tenga el éxito un producto fuera de México o dentro de México que vas a traer? Pues necesitas conocer a tu mercado, ¿estás de acuerdo? Al consumidor. Si no conocemos eso, pues, no sirve para nada, ¿no? ¿Y qué es lo que busca el consumidor, Balfred? Que satisfagamos sus necesidades, en pocas palabras, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Y cuáles son sus intereses? ¿No? Por ejemplo, tú puedes generar un gran producto, Alfred, vender un gran producto desde el miedo, ¿sale? Por eso los cubrebocas hoy en día es un negociazo porque la gente tiene miedo de enfermarse de COVID, ¿no? Pues vale, vamos a vender eso. Las cámaras, no, mira, yo te vendo este sistema de alarmas y de cámaras para que estés protegido y en el momento en que alguien te quiera hacer algo, pues entonces este sistema está conectado hasta la liga de la justicia y entonces llegarás a enfermar. Eso es lo que busca la gente, ¿no? Entonces, y satisfacer lo que ellos quieren, ¿no? Lo que necesitan. Entonces, vamos a ver la teoría del consumidor. Dice que esta teoría tiene como objeto determinar qué elección realizará un consumidor, ¿vale? Entre los bienes que tiene disponible y dentro de los que puede adquirir con los recursos que tenemos, Alfredo. Eso es bien obvio, podríamos decirlo, pero yo siempre les digo a mis alumnos que debemos ser compradores inteligentes, ¿no crees, Alfred? A veces damos pena ajena en cómo elegimos comprar nuestros productos, o sea, sinceramente, ¿no? Entonces, ¿qué estudia esta teoría? En, ¿qué, qué tenemos tú y yo en el mercado, Alfred? En pocas palabras, para escoger, ¿pero cuánto tenemos para pagarlo? ¿Sale? Porque no sé si tienes este, yo creo que todos hemos pasado por esto, Alfred, de que llegas a Liverpool, a Palacio del Robo, ah, no, se llama Palacio de Hierro, ¿eh? Entonces, tú llegas y de repente llegas al centro de cómputo y dices, ah, no me llegues, ¿no? Todo esto está, yo, te dice, cómprame, cómprame, pero, pues, sí quiero, pero no puedo, ¿no? Entonces, esto, esto, esto lo que estudia esta teoría, a cómo nos comportamos tú y yo, cómo nos comportamos tú y yo ante toda la oferta que tenemos y cómo decidimos qué comprar y qué no comprar, ¿sale? Dice, en primer lugar, lo que ve esta teoría es la restricción presupuestaria, ¿no? Que es un conjunto de combinaciones de bienes y servicios que el consumidor puede pagar con un ingreso limitado a los precios dados en el mercado. Pues, lo que primero tú y yo vemos, ¿no? cuál es el presupuesto que tenemos, ¿sale? Porque tenemos un ingreso limitado y tenemos que observar qué podemos pagar de lo que hay en el mercado. Y ya cuando hacemos nuestro presupuesto, pues, decidimos, pensamos, pues, eso sí puedo comprarlo, eso lo compro, eso lo adquiero, o sacrifico esto, pero quiero tenerlo. Entonces, lo primero que tienes que ver es restricción presupuestaria. ¿Cuánto puede pagar alguien por un producto? ¿Sale? ¿Cómo se relaciona esto, Balfred, con una variable externa o macroeconómica? La teoría del consumidor estudia la restricción presupuestaria y luego la macroeconomía va a estudiar el ingreso per cápita de los Estados Unidos, que es el ingreso por persona de Estados Unidos. Entonces, Balfred va a decir, necesito saber más o menos cuánto gana la clase media en Estados Unidos. entonces es cuando hacen esto la micro y la macro. La macro te dice cuánto gana cada ciudadano americano y la micro te dice entonces cómo puede gastar ese dinero el ciudadano americano. Por eso se complementa y ver que entran temas del excedente del consumidor. ¿Sale? ¿Qué es eso? Bueno, es la diferencia entre la cantidad máxima dispuesta a pagar y lo que realmente se paga. ¿No? Entonces, a mí me pasó algo muy, muy curioso que aquí en casa ¿sí conoces el aladino? La crema de cacahuate. Ajá. Ajá. Nosotros la compramos es un producto que a nosotros nos gusta mucho ¿no? Con el pan tostado ya sabes y es muy nutritivo y etcétera. Aunque dice la Secretaría de Salud que engorda y que tiene exceso de calorías me vale, me gusta ¿no? Entonces, ¿pero qué crees que yo tengo, qué tengo mi querido Barfer cuando voy a la dispensa? Tengo una restricción presupuestaria ¿sale? Y entonces yo ya en mi mente tengo un excedente que puedo pagar fíjate bien ¿eh? Entonces yo venía pagando por la crema de cacahuate por la de 400 gramos alrededor en la comercial mexicana en la mega de 86 pesos ¿sale? Por el de 400 gramos ¿sale? Entonces para mí te estoy poniendo este ejemplo porque yo es lo máximo que estoy dispuesto a pagar 86 pesos ¿ya te diste cuenta? ¿Por qué te lo digo? Porque compré mi crema de cacahuate se me acabó y volví a ir a la mega ¿y qué sabes en cuánto estaba en 110 pesos? Estaba pero voladísima entonces ya rebasó mi máximo ya lo rebasó por completo y no lo compré gracias a Dios cambié de tienda de comprar me fui al Superama encontré una de casi de 900 gramos por 70 pesos ahí fíjate entonces por eso te digo que hay que ser inteligentes compradores entonces yo ya tengo un dispuesto por ejemplo ahorita me salió súper bien porque en mi mente tengo 86 pesos y me salió una más grande por 70 wow ¿no? entonces por eso dice la cantidad máxima dispuesta a pagar y lo que realmente pagamos tú y yo por ella ¿no? ¿cuál fue lo último que pagamos? yo estoy dispuesto a pagar 86 como máximo y la última vez pagué 70 me salió muy bien muy bien esa compra eficiencia del mercado asignación de recursos que lleva a maximizar el excedente que reciben las personas que fluctúan en el mercado a veces tú Balfrey me imagino que en tu negocio ¿de qué es tu negocio Balfrey? de costales de saco de polipropileno órale este es buen negocio ¿no? sí mi suegra vende cosas esas de plástico también de propileno y le va muy bien le va bien a mi suegra entonces este ahora tú vas a tener en algún momento me imagino que has tenido un excedente ¿no? que de repente dices wow este mes vendí bomba ¿no? entonces esto no lo esperaba tener ahora lo tengo ahora la teoría del consumidor no solo te enseña de restricciones presupuestarias no te enseña de un un máximo a pagar sino que te enseña que cuando tengas un excedente no lo gastes mal sino que lo gastes eficientemente ¿no? porque de repente dices oye mira ya tengo esto pues vámonos acá y compramos allá y de repente tu excedente se fue en quién sabe ¿no? entonces lo que busca también es que podamos tomar decisiones eficientes ahora dentro de la teoría del consumidor también tiene que estudiar los excedentes de los productores que es el precio de venta que percibe el productor por un bien menos el costo producido obviamente es cuánto puede vender el productor en base a lo que lo costó producirlo ¿sale? y creo que ya vamos no sé si hablo platicado contigo que ahí los productores pues son muy buenos Michael Balfred ¿no? Coca-Cola te prenden de una coca de 3 litros en 40 pesos y te vale 5 ¿no? entonces pues les va re bien ¿no? porque la verdad es que les costa muy poco producirla y nos la venden carísima ¿sale? preferencias de utilidad la obtención de alternativas para decidir cuál es la preferida o si es indiferente dado que las dos son la misma satisfacción ¿no? entonces es cuando tú ya es un producto ya ves que hoy pues tenemos varios para elegir los yogurts todos se parecen todos saben lo mismo pues ahí ya más viene pues la preferencia que tú quieras ¿no? si quieres al pura o quieres lala o quieres lo que quieras ¿no? al final de cuentas ya es tu preferencia y si es indiferente ¿no? si al final de cuentas las dos son lo mismo ¿no? las dos opciones ahora la teoría del consumidor para analizar la toma de decisiones por parte tuya y mía se utiliza un modelo del comportamiento del consumidor que es caracterizado por número uno los gustos o preferencias que ya los que hablábamos de los individuos determina la cantidad de satisfacción que obtienen cuando consumen bienes y servicios ¿no? entonces tú como yo Alfred tenemos gustos y preferencias ¿no? entonces a la hora de escoger en el mercado pues ¿qué vamos a escoger? lo que nos da satisfacción esa es la verdad ¿no? a mí me da satisfacción la crema de cacobates o compro no compro cajeta no compro otra cosa porque pues eso no me satisface es la esa ¿no? las consumidores tienen restricciones o limitaciones a sus selecciones por supuesto ¿de qué depende de esto Alfred? pues de lo que nos oferte ¿no? a veces quisiéramos otro tipo de producto pero tú y yo estamos super evitados a lo que nos oferte ¿no? una de las de los pasillos que yo más odio es cuando llego al pasillo de bimbo de los panes y lo único que puedes escoger es bimbo ¿sí o no? o sea no hay más ¿no? o sea quieres pan bimbo pues eliges pan bimbo blanco o bimbo o pan bimbo blanco o under no hay más no hay más más que dos tres marquitas gringas que si llevas una restricción presupuestaria pues eleva mucho el costo a diferencia de ellos ¿no? pues es muy limitado en ese sentido en tercer lugar los consumidores maximizan su bienestar o placer derivado del consumo sujeto a sus restricciones ¿no? igual volvemos al tema tuyo maximizamos nuestro bienestar sujetos a nuestras restricciones económicas que tengamos todos los consumidores deben elegir qué bienes compran porque las limitaciones de su riqueza les impiden comprar todo lo que ellos pueden desear por supuesto ¿no? podríamos comprar tantas cosas un carro nuevo con estas características pero pues no podemos los consumidores tienen un conjunto de gustos o preferencias que utilizan como guía a la hora de elegir entre los bienes los gustos difieren entre cada individuo pues tú y yo somos distintos por eso te digo todo esto que estamos leyendo que estamos aprendiendo tú lo tienes que empezar ya a proyectar hacia por ejemplo tu producto o sea tú ya tienes que estar diciendo ¿cuánto me pueden comprar? si tengo que hacer un estudio de mercado y quiero exportar estos costales a Centroamérica a Sudamérica a Europa ¿cuánto gana la gente de allá? ¿cuánto estaría dispuesto a pagármelo? ¿tienen? ¿qué presupuestos presupuestarios tienen? ¿tienen excedentes a la hora de cobrar? ¿qué gustos o preferencias hay? no sé para qué ocupen tus costales ¿para qué les puede interesar? me declaro ignorante en eso pero tú sí lo sabes entonces tienes que saber qué mercado de Estados Unidos de Europa podría llegar tu producto de tal manera pero acuérdate que también vimos que tú como productor o distribuidor tienes un costo de producción y tendrías que revisar todo eso ¿sale? bueno la teoría la capacidad del consumidor tiene algunas propiedades número uno completitud que es la capacidad de elegir qué bien prefiere en tu conjunto de bienes eso ya lo hablamos transitividad si prefiere si prefiere de la X a la Y y la Y a la X entonces prefiere X a la Z tú y yo tenemos X producto para elegir de X producto a la Y ¿sale? y podemos elegir en eso o de la Y a la Z o prefieres desde la X a la Z como quieras ¿no? eso ya depende de tu gusto de tu capacidad de elección como quieras ¿no? en todo el conjunto de bienes que puedes elegir cuanto más mejor si todo lo demás permanece constante es mejor tener más de un bien que menos obviamente ¿no? entre más bienes podamos comprar pues mejor satisfechos estaremos esto ya explica las curvas de la de la teoría del consumidor hablando de de cómo escogemos nosotros Alfred ¿no? por ejemplo las curvas que están más alejadas del origen son más preferidas que las que están cercanas al origen hay una curva de indiferencia que pasa por cada posible combinación de bienes hace esto hace cruces así ¿no? este las curvas de indiferencia no se pueden cortar las curvas de indiferencia son continuas y las curvas de indiferencia son dependientes positivas siempre entonces así se ve en una imagen ¿no? aquí están las distintas curvas y cómo es que vamos midiendo por ejemplo la roja nos habla de un consumo óptimo ¿ya viste? porque se igualan las curvas de la indiferencia y de la restricción la azul nos habla de la pendiente la curva de indiferencia es mayor que la pendiente de restricción presupuestal ¿no? entonces aquí quiere decir que tenemos mejor presupuesto y así tenemos que ir analizando estas curvas de manera que este podamos tomar no decisiones sino entender Barfred cómo se está moviendo el mercado y cómo están consumiendo para saber qué les vamos a ofrecer ¿sale? y bueno aquí le dejamos y el viernes continuamos con la teoría del productor que ya es la parte de la oferta ¿sale? ¿tienes algún algún comentario alguna duda mi estimado Barfred? no duda no pero pero si está bien porque tengo un negocio ahí en Puerto Escondido ajá que es de Onix y yo si quería importar el Onix allá en Europa exportarlo exportarlo ajá entonces pues ahí luego si quieres luego te ayudo a hacer un ejercicio para hacerlo ¿sale? obviamente pues la la carrera va empezando mi Barfred pero podemos ayudarte en algunas cosas para que lo hagamos ¿sale? pues entonces nos vemos el viernes que tengas una excelente noche igual cuídese mucho hasta luego bye hasta luego mi estimado George que estés bien igual igual aquí andamos descansa amigo igual un abrazo igualmente bye un abrazo un abrazo un abrazo